Entre los perros más fuertes y funcionales, hay una gran diferencia que los identifica a cada uno por el trabajo que realizan. Por ejemplo, un labrador va a ayudar a las personas invidentes como perros guía o una raza Doberman, la cual es entrenada para la defensa personal o incluso como perro policía. Este video no es un versus de esos en los que comparamos a dos de los perros más fuertes para saber cuál sería el ganador en un enfrentamiento, sino más bien saber cuál perro de los que veremos a continuación sería el más fuerte. Para empezar tenemos al Borboel, uno de los perros más masivos que existen. Estos ejemplares se crearon y aparecieron por primera vez en el sur de África y se originaron cerca del siglo XVII por el cruce de perros como el extinto Bull and Baiser, Grandanés y el Bull Mastiff, los cuales fueron llevados ahí por los europeos. Este ejemplar era usado como perro guardián, el cual era dedicado a cuidar de las granjas como su nombre lo dice, Borboel, que quiere decir perro del granjero. Pero aunque no lo creas el Borboel a pesar de reconocerse y sobresalir más que otros perros, aún no es reconocido como una raza por la Federación Sinológica Internacional, solamente por organizaciones locales. Algo difícil de creer porque es una de las razas más imponentes que existen. Pero, ¿qué tan peligroso puede ser este perro? Bueno, si consideramos su peso, el cual puede ser de más de 75 kilos, podemos deducir que no es un perro para principiantes o personas sin experiencia. Porque, solo imagínate, a este gran perro salir a caminar con una persona que toda su vida ha tenido perros schnauzer o perros de talla mediana. Imagínate, ¿qué podría pasar cuando se encontrara con otros perros al caminar? Bueno, ten en cuenta que el Borboel no es un ejemplar que vaya a atacar así nada más o que suele aventarse a los perros o a las personas. Aún así, su aspecto tan imponente es uno de los más intimidantes y aún más el color negro que tiene. La diferencia entre el Borboel y el Dogo Argentino se puede notar a simple vista. El Dogo Argentino posee un físico más esbelto, atlético y es solamente un poco más grande. No puedo decir que se nota más musculoso porque el Borboel es mucho más masivo en musculatura. Los dos son perros muy respetados. El Dogo Argentino fue creado por Nores Martínez con la única finalidad de obtener a un perro perfecto, el cual tuviera resistencia, fuerza física y que realizará su trabajo como cazador de forma única. Hay que tener en cuenta que muchos de los usuarios que siguen a este canal aseguran que el Dogo es uno de los más poderosos, capaz de poder derrotar a otras razas muy fuertes. Entonces, esto conlleva decir que es un perro peligroso y esto puede ser cierto, porque difícilmente otro perro podría vencerlo. Sí, si lo crían personas sin experiencia y de forma irresponsable, desde luego que será peligroso. Si otro perro se le acerca a molestarlo y éste reacciona solo para poner un límite, también será peligroso. Esto desde el punto de vista donde se ha visto y la circunstancia que lo merite. El Borboel, en cambio, es un perro mucho más sereno en temperamento. Tampoco se puede asegurar que no haga respetar a otros perros que quieran intimidarlo o que lleguen a invadir su espacio, pero a diferencia del Dogo Argentino, el Borboel resulta menos peligroso, porque su carácter es más sereno y tiene una seguridad mucho mayor. Los ejemplares que se crían para guardia y protección tienen un alto instinto de guardia cuando cuidan de sus amos. En este caso, el Borboel puede ser más peligroso frente a personas que no lo conocen. Esto se podría deducir a simple vista, porque se nota la postura que toma al mantenerse firme y vigilando. Pero al momento de reaccionar, podría ser muy diferente la realidad. Hay que reconocer la gran función que ejerce el Dogo Argentino cuando trabaja, porque para la cacería está considerado como el mejor por todas las cualidades que tiene al enfrentarse contra los jabalís y otros animales salvajes. Además, porque en su país de origen se le consideró como un perro invencible. De las peleas clandestinas que se llegaban a hacer, donde lo enfrentaban los propietarios, aseguraban que era casi invencible y que difícilmente perdía contra otros ejemplares. Además, si has llegado a ver los videos anteriores en donde muestro a este gran perro trabajar, habrás notado la gran resistencia y valentía que tiene. Es increíble cómo lo hace y la forma de aferrarse a su mordida. Algo que el Borboel le costaría más hacer. Y claro, y claro, porque no fue creado para esto. Entonces, el Dogo Argentino podría demostrar desde un principio con quien fuera lo verdaderamente peligrosos que pueden llegar a ser. Dejaría en claro con quien fuera que no podrían rebasar su límite. Sin embargo, es sabido que el Sudafricano es el que tiene la mordida más fuerte del mundo, con 800 PSI, superando incluso el Kangal de 744 y al Dogo Argentino de 500 PSI. Como guardián es uno de los más intimidantes y la musculatura que desarrolla hace de este gran perro uno de los mejores para la protección personal. No hace falta decir el gran peligro que será este perro en las manos equivocadas y si se llegará a criar de una mal manera. En pocas palabras, como persona no puedes desafiar a ninguno de los dos ejemplares mencionados. Porque el Borboel tiene una mordida muy poderosa, tiene una fuerza increíble y el Dogo tiene una resistencia suprema, un físico atlético y demostraría su agresividad frente a quien considera una amenaza. Si el video te gustó, suscríbete a este canal, dale like al video y no olvides compartirlo.